Continuando con lo que es la entrega y beneficiar a las diferentes unidades educativas de la ciudad del Alto con todos los bienes incautados de bares y cantinas, estamos dando funcionalidad y utilidad. Además, nuestra alcaldesa Soledad Chapetón es la que está comprometida con la educación. Es por eso que se está realizando un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Humano. Gracias por ver el video.